Un orgullo, un orgullo total, haber cumplido una de las promesas de campaña, una de las tantas que se han cumplido, ¿no? Este es uno de los primeros pasos para lo que es la descentralización de la salud, para llegar a un sector que muchas veces tiene ciertas dificultades o serias dificultades para llegar al hospital, darle jerarquía, darle valor a la gente, a la ciudadanía, como se merece con un dispensario, con un edificio, acorde a la altura de los ciudadanos, ¿no? Así que para nosotros un total orgullo y, bueno, contento, al margen del nombre del dispensario, ¿no? Tanta historia y tanto lo que representó el doctor Fantini para la ciudad de Belville y más que todo lo que es salud, ¿no? Se va a comenzar con las tensiones que vienen en este momento en la Casa del Niño, se cierra, por una cuestión lógica que no tiene sentido tener un dispensario a 6, 7 cuadras de diferencia, por cuestión de costo, aparte no se puede comparar en cuanto a ediliciamente, ¿no? Este está programado y está pensado para traer más profesionales, llámese ginecólogos, odontólogos, fisioterapeutas, así que está todo planificado. El importante también de esto es lo que está construido según las normativas de Roque Presa, así que, bueno, hemos cumplimentado con toda la ley y, bueno, para seguir apostando a la salud, apostando a los vecinos y a la contención de los mismos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.